¡Suscríbete al canal! Veo muchas preguntas, veo mucha duda, veo muchas cosas sobre esto en los foros, en los grupos y en los propios comentarios de mi canal Sobre si debería de jugar o que Ion es el americano o que Ion es el de Gameforge para, bueno perdón, Fireforge para Steam Bueno pues aquí os voy a decir mi opinión sobre el tema de usar la plataforma Steam para jugar a Ion Y es que yo creo que aunque, bueno, tenemos como ventaja la comodidad de la descarga de Ion Perdón, de Steam, es una plataforma muy potente, yo la uso bastante, tengo muchísimo juego en Steam Y bueno, la uso, tiene una ventaja de comodidad a la descarga y se va a descargar porque parece ser que a muchos os da problema usar el launcher oficial de Ion Cosa que no entiendo, pero os da un problema y por Steam os va bien Bueno, aquí hay un pequeño problema y seguramente os vais a encontrar con ello y yo por eso recomiendo 100% que uséis el launcher oficial de Ion Por ejemplo, si vivimos en España y queremos jugar Ion América y usamos Steam Hay un problema, Steam está puesto por regiones Es decir, si buscamos Ion Steam vamos a ver Ion Gameforge y no vamos a ver Ion América No, hay que saber claramente, se va a ver claramente Ion Free to Play Gameforge está puesto como Free to Play Recordad esto, Ion América está puesto como Truly Free Truly significa verdaderamente gratis Y Gameforge está como puesto Ion Free to Play O como yo lo llamo cariñosamente Ion Pied to Win Porque hay un Gameforge en Pied to Win Ya que no sepa que es lo que es Pied to Win, pregúntámoslo por los comentarios que yo respondo lo que es Pied to Win En fin, no me quiero, digamos, playar mucho y hacer esto muy largo porque hay que la respuesta es lógica Y es, digamos, lo que yo siempre digo Si queréis jugar a Ion, usar su launcher oficial Recordad que tenéis en la descripción de todos mis vídeos el link de descarga Bueno, el link de la página web de Ion América Sabéis que tenéis ahí la descarga de Ion América El link a la página web para registraros y digamos que bajaros el launcher Y poder jugar a Ion América Por favor, no seáis pardillos Y por querer usar Steam Jugáis al final sin querer O queriendo A la mierda de Ion de Fireforge Recordad, Ion América es mejor No paro de decirlo Muchos posyualos que se han mudado Me han dado la razón Y están jugando en Ion América Encantado de la vida A pesar de que está en inglés Por ahora Está en inglés por ahora Hace poco incluyeron dos idiomas nuevos Francés Y alemán Que solo estaban en Gameforge Ahora están en Ion América Próximamente Seguramente tengamos español Ya que hay una gran comunidad española o latina en América Y eso El Necesoft Lo sabe Por eso Recordad No uséis el cliente de Steam No uséis el cliente de Steam Para jugar a Ion América Porque aunque seáis de América También si tenéis poca conexión O va a subir el ping Debido a que el cliente de Steam Tiene que estar conectado Y o va a chupar un poquito de ancho de banda Que podréis utilizar perfectamente Para Ion Recordad Usar el launcher oficial de Ion América Para jugar a Ion América Recordad esto Pues ayudadlo ¿Vale? Si tenéis dudas Por favor Ponedmelo en los comentarios del vídeo Seguidme en Twitter y en Facebook Os responderé a todo lo que pueda Y por favor No me hacéis pardillo De verdad No me hacéis pardillo Que no No me hacéis pardillo No «s Pvt» No me hacéis pardillo No me hacéis pardillo No me hacéis pồng cô ¡Suscríbete al canal!